El exministro de defensa nacional y actual embajador de Alemania, Atilio Benítez, acudió este jueves a la Fiscalía General de la República para presentar documentación personal y nombrar a sus abogados por el proceso de antejuicio en su contra, en el que se le responsabiliza de la inscripción de ventas fraudulentas de 29 armas de guerra y de fuego. El militar y diplomático ha solicitado un permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores para retirarse durante un mes de su cargo en Alemania para atender las denuncias en su contra y reiteró que no está involucrado en delitos. También cuestionó la confianza de la prueba en su contra ya que se trata de un testigo criteriado, es decir, un involucrado en el caso, pero que obtiene beneficios a cambio de su declaración. Con imágenes e informes de Suchit Chávez, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera. ¡Gracias!